Dícese Oye que bonita grabación, escucha la bailada, sabrosa, nos dice Va dedicado para el moreno y su esposa Con mucho cariño Si señor Recuerdos Seguí filmando en Perea Si señor Tengas de tener cuidado Que ella es mi chica No le vayas a hacer mal A la otra era la tuya Ahí te voy Ahí te voy Se trajeron a sal, bebé No manches, se nos van a acabar Con tanto ruido Sabroso Sigue Se divide el sabor Dice Ahí va La música del Ecuador Con sentimiento Hoy para ustedes Si nací a Perea Que sabor Tengas de tener cuidado Que ella es mi chica No le vayas a hacer daño Que ella es mi amor Tengas de tener cuidado Que ella es mi chica No le vayas a hacer daño Que ella es mi amor Ahora Dice Esta noche Vaya Para el Papila Rodríguez Si señor Ahora Dice Y el Super Mario Sonido Fascinación Que venga su órgano De acuerdo a su amor Sentimiento Ritmo Esa noche para Las chicas Más de ejército De oriente Venga Otro pedacito Otro pedacito Y se Vaya para Paísa para la única batería De parte del famoso Curcys Con ritmo Se divide y sabor Desde el peñón de los baños La dinastía Perea Para Capicitania Este es de parte del famoso pollero Si señor Para que lo goce Dice Ya de una vez Va de una vez Fasinación Otra vez Dice Fasinación Fasinación Desde el peñón de los baños La dinastía Perea Y rápido día Hoy para Compracernos Hijo de puros éxitos Esta si la conozco Compadre Esta si la conozco Vamos a dedicarles Este número Pero vamos a combinarlo Con alguna De grabaciones Que también ya me Está pidiendo La familia De esta Esta si la conozco La familia